El portero Keylor Navas ha sorprendido en las últimas horas tras hacer un anuncio indirecto sobre el final de temporada y todo parece indicar que no continuaría con el Nottingham Forest ya que buscará tener suerte otra vez con el PSG. Keylor Navas llegó cedido al Nottingham Forest luego de no tener minutos con el PSG en la actual campaña pero su salida a la Premier no ha sido la mejor ya que se encuentra al borde del descenso y su misión era ayudar para evitar que el club se marchara a segunda. Evidentemente todo el equipo atraviesa una crisis pero Navas ha apoyado en lo más que ha podido pero las cosas no han salido bien. En el duelo más reciente el Tico volvió a ser figura ante el Manchester United a pesar de la derrota de su equipo por lo que la caída del Forest es inminente y Navas ya tendría otros planes y es regresar en busca de una nueva oportunidad al conjunto parisino. Según reveló el mismo Tico en una entrevista con Canal Food de Francia dijo que se tiene como objetivo para la siguiente campaña ganar la Champions League con el PSG dejando claro que seguir en el Forest ya no es una opción pase lo que pase. Me siento capaz de ganar la Champions con el PSG. Cuando estuve ahí tuvimos la oportunidad de ir a la final cuando el club nunca la había alcanzado. Afirmó Navas sobre su regreso al conjunto parisino en esta entrevista que le realizó el medio francés. Recordemos que con el Tico ha sido la única vez que el PSG pudo avanzar a la gran final en 2020 la cual perdió ante el Bayern Múnich. Además el Tico quiere sumar su cuarto título en la Champions ya que con el Madrid ganó 3 de manera consecutiva pero estará complicado que le regrese en la titularidad pues aún le queda un año más con París. Pero Donnarumma a pesar de no ser una garantía y de costar en dos ocasiones la eliminación del torneo europeo tiene amarrado ese puesto de titular en el arco del PSG. Veremos qué sucederá cuando el Tico regrese al conjunto parisino y si un cambio de técnico el Tico pueda recuperar su puesto. Pero comenten amigos ¿Creen que podría Navas ganar la Champions con el PSG la siguiente campaña? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!